Con la pelota Carabajal Se junten todos en un lado ¡Ahí está! ¡Ahí se adelanta! ¡Gol! ¡Gol! Este estadio está que tiembla No es para menos ahora mismo Y a falta de tres fichas El título es suyo Él sabía que si la ponía a la derecha El arquero Eten no iba a llegar Y así fue Arranca nuevamente el partido 1 a 0 Cristian Erexel Tienen la pelota ahora ¿Qué podrán hacer con ella? Recibe y toca de nuevo Lleva la pelota a zona de peligro Buena pelota es el espacio Y ahí le pega la pelota Buena tapada del arquero La hace ver sin problema Ha llegado muy bien a robar la pelota Puede ser Buen lugar para recuperar el balón Y aliviar la presión Se acerca y crea peligro Ha perdido la pelota Ha entrado con fuerza en vía La pelota lateral Buen centro al área Para defender también hay que tener buena técnica Habrá tiro de esquina Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo Se la han robado fácil Ahí está la pelota de cualquiera Quizá por acá encuentra la oportunidad Buen disparo Brillante el arquero La pelota aquí se escapa Y se viene el tiro de esquina Ardatura Entra el jugador Y quizá tenga una Se viene el centro a la olla Y peligro Mala la entrega del balón Serán tres minutos Los que le sumen a este partido Ardatura Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Sterling Y el árbitro dice que hasta acá Ha comenzado el segundo tiempo A jugar al fútbol Con las manos En posición de ataque Atracción Para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio Christian Erikson Qué bien que toca Ardatura Ardatura Sterling Esa pelota sale Abraza que de arco Iván Rakitic Iván Rakitic Mal centro Que permite el anticipo Defensivo Con la pelota Carabajal Se acerca Zona de ataque Alberto Bueno Parecía buena Y termina todo en nada Del lateral Acaba la pelota En el contrario Alberto Raheem Sterling Cierden Sanciri Se les está escapando La pelota Cuando bien venían Armando el juego Aquí puede haber Una oportunidad Sterling Bien Alarquí Venisa Ahí va a tener El bote Se le fue La oportunidad Ahora es Saque de arco Le queda todavía Media hora Al compromiso Transporta La pelota Zona de ataque Se llegaron A juntar Pero al final No pasa nada En ataque No hay profundidad Con la pelota Carabajal Iván Rakitic Iban Rakitic No se lo querían creer Hasta ahora Pero el título Lo tienen ahí cerca Al alcance De su mano Sin tener que esperar Hasta la última fecha La jugada Que termina Con la clase Y elegancia La que nos tiene acostumbrados Es el que mejor técnica Tiene en la actualidad Y por ahora La pizarra Dos a cero Rakitic Sterling Alberto Se van acercando Viene una oportunidad Clara Arda Turan Mete el balón largo Para que la jueguen El D Turan Arda Turan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.